Hay decisiones en la vida que pueden cambiar tu futuro para siempre. Estudiar es una de ellas. En CONAPE creemos en quienes miran hacia arriba para alcanzar sus metas. Creemos en aquellos que saben que subir es difícil, pero eso no los detiene. En CONAPE creemos que cuando subís, lo único que vas a perder es el miedo a las alturas. En CONAPE creemos en vos.